Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Analizando los últimos partidos del Barcelona en Liga, incluido el de hoy con tal Bilbao, el Barça ha mejorado muchísimo a nivel defensivo, pero ha perdido muchísimo protagonismo de cara a la portería. El problema del Barça no es marcar el gol, el verdadero problema del Barça es generar goles, porque el Barça tiene ahora mismo uno de los tres mejores delanteros del mundo, pero no existe ese jugador en la actualidad en la plantilla que puede alimentar a Robert Lewandowski para que se hinche a marcar goles. Atención a esta noticia bomba de última hora, todo indica que este problema que tiene el Barcelona en esta temporada de generar goles ya tiene su fin. Una fuente deportiva parisina muy importante acaba de informar que Lionel Messi se puso en contacto con Robert Lewandowski y le expresó su deseo de jugar juntos la próxima temporada en el club blaugrana, obviamente el crack polaco. Ha recibido ese contacto de Messi con gran alegría y le ha dicho también textualmente que sería un gran honor para él jugar con el mejor jugador de todos los tiempos en nuestro querido Barcelona. Jan Laporta, por su parte, está trabajando al tajo para la vuelta del mejor jugador de todos los tiempos el próximo verano. Bueno, esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!